Mi presentación va a tratar sobre las redes internacionales de navegación de Malvinas en base a los registros portuarios en el siglo XIX. Ahora voy a hablar un poco del periodo en el cual puede tomar estos registros. Gracias. Y considerando los patrones de navegación y las conexiones en el proceso de dispersión de especies en la región. En este primer análisis lo que voy a pensar es, puede explorar un poco la dimensión de conectividad marítima durante el siglo XIX a nivel transnacional, nacional y regional. Y para eso me sirvo de dos fuentes, de fuentes que son muy similares y que saco de dos lugares distintos. La que vemos acá es, no se puede leer mucho, pero es una primer fuente que encontré en el Archivo General de la Nación. Es sobre los barcos que se acercaban a Malvinas y que se pudieron registrar cuando las islas estaban con el emprendimiento y después la colonia de Luis Bernet en Puerto Soledad. Vamos a ver que llenan estos campos de lo que es el barco que viene, cuándo viene, en qué momento se va. Y la segunda fuente es muy similar, solo que es una transcripción. Esta transcripción la hicieron en el Archivo Nacional de Jane Cameron, ahí en Malvinas. Y en lo que es este archivo es bastante similar, vamos a ver que los campos que se completan son los mismos, es el mismo tipo de documentación que se ha transcripto. Que va a ser un poco más rico en detalle en lo que es la razón por la cual se acercan al puerto los barcos, pero va a ser quizá un poco menos riguroso en cuanto a considerar qué actividad hacían estos barcos. Entonces, a partir de considerar esta documentación que tengo, ah, bueno, una cosa que aparece con esta documentación es que muchas cosas aparecen por encima de la mesa, no es todo lo que se registra oficialmente, pero como siempre hay cosas que están por debajo de esto, como que no son oficiales, mucho contrabando, mucho de lo que Susana decía ayer, que muchos barcos se registran bajo una bandera que no son. Así que vamos a tomar todos los datos como para explorar estas tres cosas que tengo acá, que en principio le competen a mi proyecto de tesis. La primera es, el primer eje es en lo relativo a las actividades y necesidades que convocaban, que hacía que los barcos lleguen a Malvinas, a las islas, si se registren. En segundo lugar voy a hablar del cambio de las relaciones marítimas, en el antes y el después de la ocupación británica. Y en tercer lugar voy a hablar de la relación marítima intrarregional entre lo que es Malvinas y las otras costas patagónicas. Como, bueno, ya adelantó Julio y Susana el día de ayer, dos cuestiones van a ser que se acerquen muchos barcos a Patagonia durante el siglo XIX, a la región. En primer lugar está la cuestión que el paso que rodea Cabo de Hornes constituye una de las dos vías marítimas que comunican ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico. La otra vía es rodeando Sudáfrica porque Cabo de Buena Esperanza. Y eso hace que, bueno, muchos barcos que están yendo para el Pacífico, para comerciar o viniendo desde ahí, van a pasar por la región. No eligen en general, al menos a principios de siglo, parar en la región. En general tocan puertos un poco más concurridos, más cerca del Ecuador, lo que es Brasil. A menos que les pase algo, de lo que vamos a hablar más adelante. Y otra cuestión que convocaba muchos barcos es la explotación de recursos naturales, como lobos y elefantes marinos, ballenas, bueno, que ilustró Susana muy bien ayer, hasta temprano del siglo XIX, mi iguano. Lo que sucede acá es que las costas patagónicas, en el trayecto de esta explotación, van a usarse mucho como lugares de descanso, de reprovisionamiento, de trabajo. Y se van a establecer en ellas, muchas veces, lugares de procesamiento de lo que es los productos. Hasta 1914, que es el momento de la apertura del canal de Panamá, el paso por Cabo de Hornos va a ser fundamental en la comunicación de los océanos. Y lo que van a permitir ver las fuentes, ahora en un principio, y esto es lo que registra muchas cosas, muchos de los registros de estos permanecen en blanco, o no aparecen. Pero lo que aparece en las actividades de explotación, que sí se pudo ver, que de nuevo, el archivo de lo que es, después de la ocupación británica, no es muy riguroso en el tema. Vamos a ver que son muchos barcos loberos y balleneros, que se acercan prácticamente durante todo el siglo, a veces de manera intermitente, y a veces dirigiéndose más a un lugar que a otro. A partir de 1850 va a haber mucha explotación de lo que es guano, que sí sabemos que tiene acción en la región, por la región patagónica, y ciertas islas de la región patagónica, y mismo de Malvinas. Y va a haber, que a mí me sorprendió un poco, bastante flujo de registros de barcos que tienen aceite de pingüino, o pieles de pingüino, por un breve momento. Y algo que me pareció también interesante es unos cinco viajes que dicen dedicarse a la recolección de pingüinos, o de huevos de pingüinos, que tienen un montón de huevos de pingüinos. Entonces, en un punto es como, no dejaron rocas sin mover, es un poco eso, a lo que hago referencia con todas estas cosas. Entre la cuestión por la cual los navíos acudían a las islas, vamos a encontrar que la mayoría de los casos, por lo que pude ver a grandes rasgos, porque esto es mucho dato, así que anduve buscando palabras claves que podían hacer llegar, vamos a ver que muchos acuden al barco a los puertos de Malvinas por reparaciones, o por la necesidad de agua. En tercer lugar, por provisiones, que las describen como refreshment, provisions, or beef, lo que significa carne, y lo que nos sorprende, porque ya tarde en el siglo XVIII, sabemos que las islas son un recurso muy grande de carne, por el ganado cimarrón que vaga por ahí, y que los loberos y balleneros al menos seguro se acercan a cazar estos animales. Muchos barcos dicen acercarse por motivo de naufragio, es decir, porque rescatan algún barco que quedó ahí, porque están rescatando tripulaciones, porque están rescatando productos que quedaron, entonces esa palabra aparece en todos lados. Y también, en menor medida, deben ser como unas 60 entradas, se registran bajo la necesidad de asistencia médica. Entonces tienen, por ejemplo, el capitán enfermo, el primer oficial enfermo, lo que es escorbuto en los tripulantes. Hay un par de casos ya más anecdóticos de lo que es algunos barcos que se acercan porque se cometió un crimen a bordo, un par no más, y bueno, necesitan de las autoridades insulares para resolver la situación. Y las reparaciones posiblemente las requerían porque rodear cabos de hornos era muy difícil, entonces lo que es, después de rodearlo, en el intento de hacerlo, muchos barcos van a requerir de estas reparaciones. En líneas generales, lo que vamos a ver es que el flujo que afecta a Malvinas, en la mayoría de los casos, es colateral con algo que está sucediendo en otro lugar que en apariencia es remoto, ¿no? La necesidad de la industria americana o británica de pieles de lobo para producir abrigos o lo que es, me apuré en pasar la diapositiva, que voy a valorar, o lo que es, bueno, lo que había descripto de los productos ayer, Susana, la necesidad de iluminar las ciudades del hemisferio norte, que demanda, bueno, aceite de ballenas, la demanda de fertilizante, que va a hacer que los recolectores de guano se metan en lo que es el hábitat de las aves patagónicas, o que paren en Malvinas después de haber venido del Pacífico, por ejemplo, de las Islas Chincha, que supuestamente ese guano era de calidad superior, igual he leído por algún lado que no necesariamente era así. Y no solo va a ser la explotación de recursos en otro lugar del mundo lo que va a intensificar el flujo, sino también otras cuestiones, otros procesos globales que están pasando. Por ejemplo, vamos a ver un aumento en la actividad de los viajes que se dirigen hacia California, en el momento de la fiebre de oro que va entre 1849 y 1855, entonces ahí, bueno, muchos más barcos pasan y se incrementan los barcos que van exactamente a California. Ahora sí. Bueno. Puerto Soledad, la colonia que impulsó Luis Bernat de Malvinas a fines de la década de 1820, tenía una proyección de convertirse en el imaginario de Bernat en una colonia de pescadores inmigrantes. A largo plazo, él incluso dice que, le sugiere al gobierno nacional que estos pescadores inmigrantes con las generaciones venideras se van a convertir en leales al gobierno continental. Y como él lo postula ante el gobierno de las Provincias Unidas, bueno, van a ser un insumo futuro para la marina del país. O sea que él tiene esta visión. Esta visión queda trunca por los eventos subsecuentes, que no me quiero referir mucho a ellos porque ya hay bastante escrito al respecto, pero bueno, lo que sucede en el 31 y 1831 y más tarde, en 1833. Gran Bretaña ya va a ser una potencia naval mayor y más conformada para lo que es esta época. Y va a tener los recursos y la experiencia en términos estratégicos para hacer cumplir esta visión que ya tenía Bernat. Luego de la ocupación de las islas, van a mudar la capital en julio de 1845 de la ubicación de Puerto Soledad, que ellos van a renombrar como Puerto Luis, a lo que es Puerto Stanley. Y van a asegurar que, van a encontrar que asegurar la posesión de las islas estaba directamente conectado por los asuntos marítimos. Y que este era un mejor puerto para llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque ellos hacen varios relevamientos hidrográficos y por la profundidad de hidrográfica, encuentran que es bastante difícil entrar a la bahía de Berkeley y que muchos barcos deciden no hacerlo cuando rodean el barco. Esto lo postula Ross Clark James, que es uno de los últimos en hacer un relevamiento hidrográfico de las islas y de decidir esta mudanza. Y va a decir, bueno, el cambio de capital tiene que hacerse extensamente conocido para que los barcos mercantes, después de rodear Cabo de Hornos, vayan a este nuevo puerto. Y otra cosa que es un detalle, dice, bueno, el plan es que Puerto Stanley se vuelva un puerto libre para que recurran los barcos por todas estas necesidades que requerían, sin pagar los exorbitantes puertos que les exigían los puertos sudamericanos. Esta es una queja que vamos a ver en bastantes expediciones y en bastantes lugares, como que quizá los puertos sudamericanos son muy caros, o eso es lo que dice. Antes de la ocupación británica, volvemos al registro. Las entradas que salen a los barcos van a registrar que mucho del flujo que venía era de Estados Unidos, o sea, de barcos que se marcan como estadounidenses, que como decía Susana ayer, no necesariamente es un indicativo de algo, porque esta es la bandera bajo la cual se registra. Pero siempre nos da una idea, seguido por barcos británicos y en menor medida por franceses. Y vamos a ver, a tratar de escalar, que no es de vuelta. El archiveste tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces sabemos que, como ayer hizo alusión Federico, quizás contrataban algún barco para que vaya a la isla de los estados y volviera, pero los barcos que aparecen en el registro que dicen, bueno, van para Fright by Dis Expedition, o Fright, que van a proveer a la colonia, triangulado un poco con lo que es la proveniencia, van a permitir constatar un número de alrededor de 10 barcos que van a Malvinas con el propósito de aprovisionarla. Que, bueno, no quita que haya habido otro tipo de circulación o que las islas hayan comerciado, la población en las islas haya comerciado con otro tipo de barcos que pasaban. Lo que es, luego de la ocupación británica, va a intensificarse la actividad naviera en la isla ya en los años entre 1842 y los primeros 5 años, que es 1847, vamos a ver un 30% mayor de entradas respecto a la documentación anterior. Pensemos que acá igual pasó un número de años, o sea, de 1832, que tenemos el último registro a 1842, y hay que tener otras variables como lo que es la tecnología naviera y la demanda de los procesos globales. Pero bueno, cerrados en este registro vamos a ver un aumento de actividad y en ese momento muchos de los barcos que entran van a ser británicos y proporcionalmente los barcos estadounidenses que se registraban en su mayoría van a disminuir un montón. Sobre 1860 también van a empezar a llegar muchos barcos bajo la bandera alemana y un número menor de barcos que están registrados como chilenos. Y de grandes rasgos vamos a ver que la colonia está más comunicada. Va a haber un montón de viajes en cuanto a provisiones que vienen para ella, transportando caballos, ovejas, provisiones, pasajeros y correos. Estos viajes vienen de, ahora lo vamos a ver mejor, pero van a venir de Montevideo y de Londres y de Punta Arenas también, sobre todo con lo que es el transporte de ovejas. Entonces acá este mapa es representativo y pensemos que yo tengo un mucho número de datos y agarré lo que más se repetía, digamos, así que no es un mapa certero de todos los datos, pero más o menos como para ver los flujos y resaltar este carácter global que tienen las islas en el periodo. En 1826, coincidente con las banderas bajo las cuales se registran los barcos, muchos barcos vienen de Estados Unidos, menor medida de Gran Bretaña y después puertos del interior del archipiélago, o sea que también había mucho tráfico en el interior y de otras costas patagónicas. A partir de 1842 hasta lo que finaliza de 1899, los puertos de origen, bueno, van a ser puertos de Gran Bretaña, un flujo enorme de puertos de Gran Bretaña, van a venir muchos puertos del Pacífico, de distintos lugares del Pacífico, no encontré que uno fuera como que viene todo, sino que bueno, va a dividirse bastante, y lo que es muchos barcos de Montevideo, como adelante de Montevideo, se va a volver un proveedor fundamental para las islas, por lo que se puede ver de las cosas que llegan de Montevideo. Y también Punta Arenas se vuelve algo bastante importante. En cuanto a los puertos de destino, vamos a ver que bastante de lo que llega del Pacífico, también muchos flujos se van hacia el Pacífico, entre 1826 y 1832 es la mayor parte, parece ser, después puertos de Malvinas y otras costas patagónicas se registran en el destino de Gran Bretaña y de Estados Unidos. En lo que es después de la ocupación británica, vamos a ver que los puertos de destino se marcan muchas veces como Malvinas, es decir, puertos que están adentro de las islas, unas veces Stanley, otras veces Puerto Luis, entre otros. Puerto de Gran Bretaña y Montevideo. Hacia el Pacífico se va a dirigir un gran flujo de barcos, sobre todo a puertos en Chile y en menor medida a California. Y lo que vamos a ver es, bueno, eso, que muchos barcos se van a estar dirigiendo hacia el Pacífico, que también es algo como que, según la fuente, muchos barcos iban a venir, pero muchos barcos también hacen la escala para ir para allá. De Londres, muchos de los viajes van a transportar pasajeros, familias que vienen a quedarse a las islas, funcionarios políticos, mucho cargo para la Folkland Island Company, y productos específicos que requieren alguna de las familias residentes. Irán parte de los barcos que aparecen, también, bueno, consiguen esto de aguas, las previsiones o reparaciones que ya vimos anteriormente. En conjunto, vamos a ver que el fácil acceso al nuevo puerto, con la propaganda de recursos inglesas, el flujo de barcos que venía de Gran Bretaña, con propósitos de guarnecer y gobernar, y lo que venía de Montevideo y Gran Bretaña a proveer la colonia, va a propiciar un incremento sustancial en la actividad marítima de las islas. Y en un estudio más profundo habrá que ver en qué medida situaciones, como lo que yo decía, de aumento de tecnología, o lo que es procesos globales, van a incidir en este aumento de actividad. Y ahora, algo que tiene que ver con las conexiones marítimas intrarregionales. Estas conexiones marítimas se van a ver desde temprano en el siglo, es decir, ya desde 1826, de la primera documentación que tenemos. Muchos barcos entregados a actividades cinegéticas que circulan en la zona, y otros pocos que van a proveer a la colonia. Parte de los barcos que van a proveer a la colonia llegan de Río Negro o de Patagonia. Y muchos de estos, estos son los puertos que pude identificar según lo que dice, pero muchos vienen de Patagonia o Coast of Patagonia. Entonces es como difícil decir, bueno, de dónde llega. Y a partir de 1842, este flujo continúa, incluso con mayor intensidad. La gran mayoría de estas entradas marítimas intrarregionales van a registrarse provenientes de Punta Arenas, Patagonia, el Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Ushuaia y la Isla de los Estados. Pero van a aparecer otras ubicaciones, como por ejemplo Chupat, o sea, el río Chubut, San Julián, Porto Deseado, Camarones, el Estrecho de Magallanes. Hay encontrado algo que es Watchman's Cape, que no sabía, pero parece que había un establecimiento ahí. Y la descripción, y bueno, esto va a ser una dinámica regional que paulatinamente se va a volver más compleja a medida que va cambiando la configuración de la costa. Entonces, bueno, aparece justamente la misión de Alan Gardiner, lo que es la subperfectura que se instala en Ushuaia, y eso va a hacer que, bueno, aumente el tráfico con lo que es la... mientras más se complejiza la zona. La descripción en su mayoría va a permanecer en blanco, pero bueno, llama la atención el transporte de ganado-vino, que ya había mencionado, pero viene mayormente de Punta Arenas, lo que es caballos, que viene más que nada de Río Negro, mucho correo que anda circulando por la zona, provisiones y viajes destinados a comerciar, o que están como to trade o con carga for sale. Y a partir de esto, bueno, en el primer viaje que hicimos de exploración documental y que hizo referencia a Julio ayer, sobre los caballos encontramos varios planes del gobierno británico de reproducir sementales ingleses con yeguas patagónicas. ¿Por qué? Porque las yeguas patagónicas eran como más resistentes al clima y soportaban mejor lo que era el ambiente, entonces lo que querían hacer ellos era, bueno, reproducir. Entonces, tienen muchos barcos de Río Negro con yeguas, en ese propósito, y con caballos. Lo que es el primer periodo británico, también empieza a ocurrir que desde Patagonia llegan algunos barcos que van a las islas por provisiones, came for provisions. Y esto nos indica que el puerto Stanley, para mediados del siglo XIX, se vuelve un puerto muy conectado, que incluso va a provisionar establecimientos en la costa, o sea, va a llevar cosas de gente que le está pidiendo, además de agarrar cosas de la costa. Entre otras cuestiones de interés, vamos a ver la circulación de barcos con la colonia misionera en Tierra del Fuego, la circulación de fueguinos que toman, encontré un viaje donde está Jemmy Buton, que es uno de los chicos que está en el barco de Fitzroy, más temprano que Fitzroy se lleva a Inglaterra, bueno, aparece en Malvinas. Ya, estoy terminando, así que... Y también encontré varios viajes que registran a Luis Piedra Buena como capitán. Bueno, en este primer análisis, el registro portuario de las Malvinas, y sobre todo lo que es Puerto Stanley, va a indicar una dinámica naviera entre Malvinas y otras costas patagónicas bastante intensa, y que muchas cuestiones que enriquecerían, interarían la historia regional, vemos que no fueron aún estudiadas en profundidad por la historia nacional. Posiblemente, bueno, con esto pensamos en dos cosas, la circunscripción que tiene la historia tradicional de circunscribir las cosas entre fronteras del Estado-Nación, porque acá vemos que hay una enorme dinámica con lo que es Punta Arenas, y por otro lado, bueno, lo que es el conflicto bélico que no ha hecho que estas cosas se estudien más en profundidad, y bueno, cuál era realmente la riqueza de las conexiones entre las islas y la región. Y bueno, gracias. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.